Estamos en un momento muy particular. Las estadísticas oficiales vienen indicando que el empleo perdido durante la pandemia se fue recuperando, hoy se ha recuperado. Pero además de eso, tenemos un esquema que, a diferencia de lo que sucedía durante el gobierno anterior, tenemos claramente una perspectiva de crecimiento. Por eso las acciones que vayamos desarrollando desde el Estado tienen que ver con apuntalar esta situación, con permitir que en sectores muy dinámicos, como el de la construcción, como el de la industria, puedan intervenir este tipo de programas, en este caso con quienes participan de programas sociales de la provincia o con otras estrategias que venimos desarrollando desde el Estado provincial, como decía, para apuntalar este momento en el cual creemos que vamos en un camino de crecimiento de la actividad y del empleo en la Argentina en general y en la provincia de Santa Fe como multiplicador de este tipo de situaciones, como el corazón productivo que es la provincia de Santa Fe en la República. Un concepto genérico que plantea el gobernador de transformar planes sociales en puestos de trabajo. En este caso, trabajando con la construcción, con esta fuerte impronta sobre la obra pública que tiene tanto el gobierno nacional como provincial, para que también en el marco del trabajo en la obra pública sea un lugar donde se pueda absorber esta mano de obra, capacitarla, prepararla para el trabajo. Entonces, a partir de este momento que firmamos el convenio junto al Ministro del Trabajo, el Desarrollo Social, que son, digamos, quienes desde trabajo se articula el programa, el desarrollo social se trabaja con los beneficiarios, empezar ya a poner pautas concretas de capacitación, de fijación de algunas pautas cuando se hace una licitación para que se incorpore esta mano de obra. Así que, bueno, ahora viene todo ese trabajo que, como decíamos cuando planteábamos, está destinado a hombres y mujeres y fundamentalmente al sector joven.